Ok, aquí seguimos con más del 40 aniversario de la trayectoria de Quito Medrano bajo las cámaras de RL Music ahora nos acompaña el compagono y los de la ceiba así es que vamos a enviar esto que suena así Don Quito, jardín de primavera ¡Suéltala! Música Eres bonita y por bonita yo te quiero Música Música Por tu cariño noche a noche me desvelo Música Solo mirando las estrellas me consuelo Música Hasta aparecen tus ojitos en el cielo Cuando te miro el corazón se me alborota Música Diciendo cosas que nunca sentí por otra Música Si has dormido yo te sueño y se me antoja Música Darte un besito en esa boca que provoca Música 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 Yo lo que quiero es nada más un lugarcito Música 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 Gracias por ver el video